Hola amigos del canal Random, en 2009 salió una película llamada La Huérfana y ahora en 2022 sale La Precuela, con lo que la protagonista ha crecido un poquito. Así que hoy hablaremos de... Orphan, First Kill o La Huérfana Orígenes o Primera Muerte. Deeeetro vídeo. Nos encontramos en Estonia en 2007, año que pasaron muchas cosas random, pero que no contaremos aquí. Ana Troyev es una profesora de arteterapia que viene a dar clases en un hospital psiquiátrico que tiene grandes medidas de seguridad, pero a pesar de todo ha desaparecido una interna y dan la alarma. Pues menudo primer día de trabajo, ¿eh? La desaparecida es Lina, la cual parece que atacó a la anterior profesora. A todo esto, Ana está mirando a un lado y al siguiente plano al lado contrario. El director tiene la feliz idea de dejar a esta pobre mujer sola. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Pues claro, en el aula que la han dejado está Lina, que digo yo, que antes de dejar a la profesora sola, podrían haber revisado el sitio donde se iba a quedar. Lina ha dibujado a su profesora en apenas 30 segunditos, que ya me dirás tú cómo. Sobre todo porque están a oscuras. Por el poder de la casualidad, llega el director con refuerzos, justo cuando la niña iba a atacar a Ana con un lápiz. Lápiz que además vemos que sostiene de formas distintas en cada plano. Quizá sea porque en un plano hay una niña haciendo de doble y que le queda la ropa grande. Y en el siguiente está la actriz, a la cual le queda la ropa pequeña. Total, que Lina deja caer el lápiz que... ¡Ha desaparecido! Y bueno, durante la primera clase vemos que la pequeña tiene bajo su control a una paciente agresiva. El director le dice a Ana que aunque Lina parezca una niña, en realidad tiene 31 años. Bueno, a ver, en la primera película la actriz era una niña, pero ha crecido y ahora se parece más a la chilindrina. El vigilante mira a Lina por una de las cámaras y se da cuenta de que la mujer juega con su pelo y con sus dedos, pero luego tiene la mano en el televisor. El vigilante es un pervertido que le hace regalos a Lina, y la chica le dice que se pase a su celta, que le hará algo bonito. Hombre, a ver, si con bonito te refieres a estampanarle la cabeza contra la pared, pues sí, pero muy bonito no es. Pero bueno, vamos con la... ¡CADENA DE ERRORES! El guardia está agarrando la puerta del tirador, pero en cambio de plano la está empujando con la mano. El pelo de Lina está sobre sus hombros, pero luego vemos que es más largo que antes. Podemos ver que las olapas de la caja de cartón están abiertas, pero luego están unidas como si las hubieran precintado. El pervertido le regaló un vestido a la treintañera que dejó en la cama, pero vemos que el vestido se ha movido solo. Después de cargarse al guardia el vestido ha cambiado de posición, y de nuevo vuelve a estar de otra forma. También podemos ver que Lina movió la silla, pero lo que se mueve en esta ocasión es la pierna del guardia, a esto se le llama estirar la pata. ¿Os gustan las cadenas de errores? Dejadnos un comentario y contando si visteis algún error más. Tras hacer su equipaje, Lina usa la tarjeta del guardia y sale de la celda, pero cuando llega a la puerta hay otro guardia, y ordena a la paciente que tiene bajo control que ataque al vigilante. Y bueno, vemos que la mujer tenía una fregona, luego la suelta, con lo que debería estar en el suelo. Pero de repente aparece apoyada aquí y pues porque sí. Lina apaga las cámaras, abre la puerta y se va de allí. Ana, que por conveniencia del guión estaba a punto de marcharse, ve a Lina y vuelve al psiquiátrico corriendo. Allí le explican lo que ha pasado, y la profesora dimite y se va. Aunque bueno, lo lógico sería que esperase a la policía y les dijera lo que vio, pero bueno, es su cultura y hay que respetarla. Al abrir la puerta de su casa se da cuenta de que el maletero está levantado, y luego se encuentra a Lina, que le da un buen golpetazo. Aunque bueno, resulta increíble que no la viera salir del coche ni entrar en su casa. Ahora se mete en una página de niños desaparecidos y encuentra a una chica llamada Esther, a la que pretende robarle la identidad. Y ahora sí, ahora es la auténtica chilindrina asesina. Un policía la encuentra en un parque y Lina le dice que sus padres están en América y que ella se llama Esther. La policía habla con los padres de Esther y le dan la mala noticia. Y digo mala noticia porque a partir de ahora les cambiará la vida. Así que la madre viaja hasta la embajada de Estados Unidos en Moscú, y allí se reencuentra con su supuesta hija de 10 años. Porque claro, esta cara es la de una niña de 10 años, ¿verdad? A mí seguro que también me hubieran engañado. Spoiler, no. Ya camino a los Estados Unidos de América, Tricia le enseña fotos de la familia. Aunque vemos que la madre sujeta al teléfono de forma distinta en cada plano. Mira, esta es tu abuela. Mira, este es tu tío Jerry. Y mira, este es... ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random. Si no lo haces, me hago pasar por tu hermano de 10 años y te troncho. Tricia se sorprende al ver que Esther no recordaba que la abuela había muerto. Así que para tranquilizarse, Lina roba una botellita y se da un buen lingotazo. Luego, regresa a su asiento como si no pasara nada. Podemos ver que la altura de Esther va cambiando continuamente. Además, se nota claramente que está de rodillas. Solamente hay que fijarse en la longitud del brazo. Algunos se preguntarán si la actriz se pasó toda la película de rodillas. Por altura, mal pensados. Pues la realidad es que el resto de actores tuvieron que ponerse unos zapatos de plataformas para parecer mucho más altos. ¿Eso o todos serán drag queens? En el aeropuerto les esperan el padre y el hermano. Y aparte de la diferencia de altura con la madre, también se notan las escaleras mecánicas. Además, vemos que en un plano tienden la mano encima y en el siguiente no. En fin, que ahora son una familia feliz. O eso creen ellos. Una vez en la casa, llevan a Esther a su habitación. Y la supuesta hija les dice que le gustaría tener cosas para pintar. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos que la manga del abrigo se movió mágicamente. ¡Realismo! Bueno, a ver, este error era muy fácil de encontrar. Así que danos un like si también lo viste. La madre lleva a Esther a la terapeuta que tenía antes de desaparecer. Y le cuenta que tiene un loro llamado Sidney. Y claro, cuando Esther ve al loro, se dirige a él con ese nombre. Lo cual extraña a la terapeuta. Porque Sidney era un guacamayo grande y de color naranja. Así que se lo cuenta a Atricia. Y la chilindrina finge que le ataca a un niño para escapar de la situación. Al salir ve a un detective que le está tomando fotos. Y cuando llega a casa, un amigo del hermano se burla de ella. Así que este patán ya ha hecho méritos para que se lo cargue. Allen, que es el padre, lleva a Esther a su estudio. Y le muestra su particular estilo de pintar. El cual usó Esther en la película de 2009. ¡Datos viejunos! Que, por cierto, si no viste nuestro vídeo de la huérfana, pincha aquí. Ve a verlo, que es gratis. Esther se pone a dibujar a Allen. Del cual parece que se ha enamorado. Por la noche, encuentra el diario de la auténtica Esther. Y esconde su misteriosa biblia. Durante la cena, la madre empieza a sospechar. Y llega el detective Donan, que se encargó de su búsqueda. Y que quiere organizar una reunión con los padres y la terapeuta. Pero Esther los interrumpe. Así que al verse acorralada, prepara su equipaje con lo que les robó. Pero una vez fuera de la casa, sigue sintiéndose atraída por Allen. Y regresa. La noche siguiente, Tricia irá a una gala benéfica junto a su marido. Al cual abraza de forma distinta según el plano. Pero antes de salir, se ponen a... Insertar el cartucho en la Mega Drive, ¿eh? Y como Esther los ve, rompe el vestido de Tricia. Pero da igual. Se pone otro vestido y se va a la fiesta. Con lo que Gunnar deberá cuidar a Esther. El detective Donan llega a la casa. Y con la excusa de ir al baño, entra a la habitación de Esther. Y se lleva un disco que tiene sus huellas dactilares. La chilindrina se ha dado cuenta de que falta el disco y suelta la biblia. Así que su plan es simular que se está duchando para ir en busca del detective. La madre descubre la biblia. Y al abrirla, ve varias fotos. Aunque lo raro es que sujeta la biblia de forma distinta en cada plano. Y vemos que la foto también. Además, descubre que la biblia pertenece al Instituto Saarne. Que es donde estaba internada Lina. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias. Hombre, ahí dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! El detective compara las huellas de la niña desaparecida con las que había en el disco. Y se da cuenta de que no son iguales. Pero antes de que pueda reaccionar, Esther la apuñala. Y de repente llega Tricia que dispara al policía y se lo carga. Pues resulta que la verdadera Esther murió por culpa de Gunnar. Y se lo han estado ocultando a Allen. Con lo que Lina y Tricia llegan a un acuerdo en el que dejará que viva con su familia. O si no, volverá a Estonia arrestada como culpable del asesinato del detective. Así que se deshacen del cadáver, tirándolo en el mismo lugar que el de la verdadera Esther. Tricia le cuenta a su hijo que su nueva hermana es una mujer adulta. Y Gunnar quiere matarla, haciendo que parezca un accidente. ¡Madre mía, qué familia! Si al final la menos peligrosa va a ser la chilindrina. El siguiente problema es convencer a la terapeuta de que Lina es Esther. Así que se ponen de acuerdo para contar una anécdota del pasado y convencer a la doctora. La madre también se ha propuesto engañar a unos amigos que irán a visitarles. Así que cambia el vestuario de Esther para que parezca una niña buena. Y seguramente Tricia se pasó con la bebida. Ya que sujeta la copa con una mano y luego con las dos. Tras la fiesta, Gunnar amenaza a Lina. Y además, Tricia quiere drogarla durante la cena. Pero al poner el plato sobre la mesa vemos varios errores. El más claro es que la chilindrina tiene las manos bajo la mesa y luego encima. También vemos que el mantel no está frente a ella, pero luego sí. Con lo que también cambia el lugar donde estaba la servilleta y los cubiertos. Como Esther se enfada, se lleva el plato a su cuarto y se lo da de comer a una rata como si esto fuera una película de Disney. La treintañera baja al estudio con su padre y pintan juntos. Y al irse a dormir, encuentra a su amiga la rata muerta. Con lo que se toma su venganza poniendo la rata en el batido de la madre. El padre sigue engañado y llevará el dibujo de Esther a un amigo que dirige una escuela de arte. Y bueno, Esther intenta matar a Tricia y a Gunnar, pero sale mal. Así que le quita el bolso a la madre. Rocía a Gunnar con spray pimienta y se larga en el coche de la madre fake. Tricia llamó a la policía, que detiene a Esther y la trae de vuelta a casa. Pero una vez dentro, intentan matarla. Incluso Gunnar la lanza por las escaleras. Pero Lina desaparece. El mermado agarra su espada de esgrima, porque convenientemente para el guión resulta que practica esgrima. Y la mujer de treinta años se defiende con una ballesta, ya que convenientemente para el guión, Gunnar también practicaba con ella. Y esto me lleva a... ¿Quién demonios guarda una ballesta en el estudio de pintura? Es más, ¿Quién demonios tiene una ballesta en su casa? Ahora la pelea es con Tricia, y vamos a ver que durante el forcejeo hay un cuchillo que va cambiando de lugar. De repente la cocina comienza a arder, y vemos que han desaparecido objetos que antes estaban ahí colgados. Esther sube por el tejado de la casa, intentando escapar de la madre y de las llamas. Las dos asesinas resbalan y se quedan colgando, pero por el poder de la casualidad, Alan acaba de llegar en taxi, pero no le da tiempo de salvar a su mujer. Podemos ver que el barbudo no estaba agarrando a ninguna de las dos, y que las manos de Esther estaban separadas. Pero ahora, sus manos están juntas y Alan la está sujetando. Total, que el padre se da cuenta del engaño de la chilindrina, así que... ¡a volar! Lina sale de la casa rodeada de un CGI lamentable. Por cierto, la treintañera puede respirar perfectamente. Eh, ¿por qué no hay ni humo ni nada? Es un misterio. Muy misterioso. Al final, la niña termina en la consulta de la terapeuta, que la entregará a un centro de adopción. Eh, un momento. ¿Qué pasó con el amigo de Gunnar? Todos queríamos que se lo cargaran. ¿Por qué no hemos visto eso? Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.